Buenas noches a todos. Bueno, hoy hacemos un poco distinto nuestra charla porque también es mi interés y puede ser de interés de todos ustedes y de todos los que nos están mirando por Internet de que conozcan el trabajo de un gran amigo hace muchos años que somos amigos pero como una gran eminencia en la especialidad de celulaterapia. También es un hematólogo, un buen hematólogo y de los mejores hematólogos del Uruguay. Cuando se habla de él, se conoce y se sabe quién es. Creo que no hay médico que no lo conozca. Y su nombre es Daun, Dr. Daun. Lógicamente que tocando ese tema es un tema muy interesante y eso no solamente que es interesante sino que es un tema que a mí me inquietó muchísimo en muchas épocas. y también estudiando Egipto estudiando la medicina egipcia hemos encontrado muchas raíces de la medicina en la celulaterapia. Hay un caso que nos habla del papiro de Evans El papiro de Evans es un papiro que oscila entre 1500 años antes de Cristo posiblemente en la dinastía 18 es cuando se escribió este papiro mismo el médico Capta habla también de los médicos grandes que existieron en su época pero en especial este papiro nos habla de distintas cosas importantes en especial un caso donde una mujer se quemó la cara el rostro y había que ponerle un rostro nuevo esa mujer posiblemente debía de ser una princesa porque para ese tipo de medicina en aquella época no era una medicina común ni popular era para ciertas de élite en esa época como existen ahora élite lamentablemente esa palabra élite es la palabra que me choca pero es una palabra normal en la época en que vivimos todavía sigue repitiéndose constantemente las diferencias sociales etcétera etcétera en ese papiro habla que esa mujer se le agregó una de las capas de una serpiente de la piel de la serpiente en la cara y después ella lo lo aceptó la serpiente en el ser humano posiblemente sea distinto sabemos que el que el cerdo si es más aceptado para el ser humano lamentablemente por las religiones es rechazado pero pero en el plano diremos metabólico orgánico el cerdo es más aceptado hasta los trasplantes ¿no es verdad doctor? bueno yo quiero que me digan que sí o que no porque ese tema no es mi tema no es mi fuerte mi tema maestro si fuera mi fuerte yo no lo traigo a él acá para lógica no si no si él si sabría más de lo mío yo no lo traigo acá porque me va a hacer sombra y no quiero sombras soy único soy el maestro Roland bueno es una forma de chiste una forma de broma pues se me trata de chiste de la verdad nadie quiere sombras en la vida pero sombras buenas sirven porque la sombra buena es importante aprendemos de la buena sombra a vivir él es una buena sombra gracias a Dios y esa piel de la serpiente en el papel de la edad nos habla como realmente la persona recuperó su piel como una piel que era de una serpiente la serpiente ella llamaba pi pi posiblemente esa serpiente es muy venenosa pero tiene algo que el ser humano lo va aceptando posiblemente vemos que la piel acepta todo tipo de clima hasta hasta vivir en el polo como vivir en el ecuador la piel se adapta se adapta es una parte que es maravillosa lo que tiene el ser humano de la adaptación también queremos saber cómo fue la irrigación sanguínea dijeron que habían pinchado la cara muchas veces muchos pinchazos para que la piel de la serpiente se adaptara hay muchos casos que hablan los egipcios de una forma de entender lo que son trasplantes o lo que sea ellos ponían dientes del cerdo en su prótesis hoy en día también se aplican ciertos huesos en la sencilla de prótesis de cerdo increíble estamos todavía en ese lugar quiere decir que tantos miles de años atrás el hombre abrió una ventana tan importante que hoy hoy el hombre la está explotando y está mirando luz a través de esa ventana yo para encontrarme con él tuve que mirar un poco más lo que es serioterapia tuve que agarrar unos libros y pero también porque quiero hacer preguntas y quiero las respuestas yo sé que me las va a dar y a ustedes también les gustaría escuchar las preguntas a una inminencia de cerdo terapia acá en Uruguay el doctor Dao no solamente es un hombre como dicen en portugués de pesquisa de investigación sino que es un hombre que busca que está buscando que tiene muchas inquietudes acá le voy a hacer una pregunta acá al doctor Dao si qué es lo que piensa él sobre uno de los investigadores que existieron en Japón Yamaka Yamaka también desarrolló muchísimo la celoterapia yo he leído mucho de 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 celoterapia en la época de Nihans cuando todavía Nihans presentó esa esa gran teoría y él mismo la practicó con todavía me gustaba mucho la parte de hidroterapia que hacía Nihans que hablaba de la forma de curar a través del agua pero también su investigación de celoterapia fue interesante creo que dio una base muy importante para los científicos todos hace muchos años que la gente estudia eso hace muchos años que hay grandes problemas hasta la parte religiosa el problema ético porque se pensó en tantas cosas que se va contra la vida y se va contra la parte divina de Dios etc etc que hacer la terapia es que puede crear otro ser otro ser con la forma totalmente que no se interpretaba que se puede hacer religiosamente nos acepta eso yo no estoy en la parte religiosa pero yo estoy en la parte de principios yo creo que hay muchos principios yo creo que después con Yamaka fue la situación que se buscó los cuatro elementos no sé si con los cuatro tipos de genes que se trató de implantar la celda para transformarla en una forma distinta ya se puede llevar hacia el corazón se puede llevar hacia el riñón hacia otra parte y se dejó de lado otros pensamientos lo que se pensaba hacer con la seroterapia que es la religión y todas las religiones estaban en contra especialmente la cristiana y la judía y la islámica tres religiones que supusieron a que se siga trabajando en la seroterapia quiere decir que eso también es un problema que tuvieron que superar porque se entendió que la vida es divina etcétera etcétera ahora los quiero escuchar a usted bueno yo antes que nada este quiero agradecer y el orgullo que significa para mí y la honra compartir un rato con usted y transmitir algunas cosas muy modestas siempre este para ubicarnos un poco el maestro siempre nos ha enseñado que en el antiguo Egipto había cosas que ahora quizás nos hemos olvidado y las estamos redescubriendo posiblemente estemos redescubriendo cosas que ya hace miles de años no descubriaban estamos recordando esa porque desde la pila desde el invento de una pila eléctrica hasta describir una célula sin microscopio todo eso ya estaba definido en el antiguo Egipto y como ustedes ven en el ejemplo ese de la piel la posibilidad de reconstruir un rostro con una piel nueva ya estaba señalada quiere decir que a lo mejor en este momento lo que hacemos es redescubrir nuevas aplicaciones de algo que ya estaba presente a través de ustedes nos ha transmitido cosas interesantísimas en relación a este tema el problema es que la terapia celular se plantea que es la medicina del futuro ¿por qué? porque aplica algo que es natural en el organismo que es la autorrenovación la 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 posibilidad de revitalizar tejidos envejecidos o reconstruir órganos afectados por eso se llama terapia celular porque de alguna manera se está utilizando lo que el equilibrio de la propia naturaleza para conseguir revitalizar órganos que tuviesen afectados entonces es un tema amplísimo recién en el año 60 el siglo pasado se redescubre en forma accidental porque a una persona que la operan de la tiroides le sacan las dos paratiroides y un profesor médico suizo que estaba haciendo experimentos en animales le da por hacer un inóculo de tejido fetal de oveja que era negra oveja negra ahora le voy a decir por qué era eso el hecho es que esa persona que estaba condenada a muerte por trastorno de metabolismo del calcio logró vivir 30 años después de el implante que se le hizo y ahí nace la organoterapia que es el pretender revitalizar regenerar los tejidos en base a aplicación de células madres que ahora vamos a ver que son obtenidas de fetos de becerro oveja negra entonces los suizos empezaron a aplicar ese tipo de terapia en base a placenta ustedes saben que ahora se usa la sangre de cordón justamente en base a placenta en base a los distintos parenguimas que uno pretendía revitalizar ya en el siglo XVI Paracelso había señalado que los órganos mejoraban cuando se aplicaban los símiles si yo tengo un problema del hígado si me dan hígado y me mejoro entonces en la terapia suiza ustedes van a ver que por un lado se aplica placenta que por otro lado se aplican distintos productos obtenidos de distintos órganos dependiendo de qué es lo que se quiere revitalizar si uno quiere revitalizar la parte genital por ejemplo hacen extractos de ovario o de testículo asociados a la placenta entonces se aplica esa terapia suiza hace más de cuarenta años de vista de otra manera pero ellos usaban productos que se obtenían de origen animal después nace la terapia celular con células propias del ser humano del ser humano y eso ya es un paso gigantesco se hace en forma accidental quizás porque un grupo de pacientes se habían irradiado y ustedes saben que la irradiación puede destruir la médula ósea y de alguna manera entonces al profesor Matés se le ocurre injertar médula ósea obtenida de donantes pero que ellos tomaban como del grupo A-B-0 como si fuera una transfusión de sangre pero ahí pasaron varias cosas porque evidentemente que los pasos no fueron de un día para el otro algunos pacientes hicieron enfermedades brutales de injerto versus huésped por rechazo porque después se descubrió que lo que había un sistema de histocompatibilidad que permitía si se respetaba tolerar el injerto pero no era solo el grupo A-B-0 como una transfusión sino que había que investigar los artígenos leucocitarios tanto delante como del receptor para buscar esa compatibilidad el trasplante de médula ósea es quizás la versión más general de lo que es la terapia celular pero ustedes van a ver que terapia celular es un término muy amplio y lo que pretende revitalizar regenerar tejidos afectados hasta tal punto que en algunos lugares se está planteando que sea la terapia antiedad o sea el hombre con la idea de querer ser inmortal y de ser siempre joven siempre buscó la fuente de la eterna juventud quizás esto sea en medicina lo más parecido a ese elixir de la eterna juventud ¿por qué? porque aplicado de alguna manera científica permite regenerar y revitalizar órganos afectados entonces hasta tal punto se considera eso que lo llaman la terapia del futuro ¿por qué? porque se va a plantear que los trasplantes de órganos conocidos tal cual lo pensamos ahora que obliga a hacer un tratamiento para que el paciente aguante y tolere ese injerto y ese tratamiento es inmunodepresor y bastante tóxico eso va a dar lugar a otro capítulo que es la terapia celular aplicada a través de la ingeniería de tejidos etcétera en donde si una persona está afectada del corazón y la tienen que trasplantar en algunos círculos consideran que esto va a dar lugar a que me pongan un corazón mecánico transitoriamente me saquen el mío lo revitalicen y lo vuelvan a adaptar o sea esto que parece de ciencia ficción no es de ciencia ficción en este momento se hace el músculo se hace el laringe se hacen orejas en base a lo que es la ingeniería de tejidos que es un capítulo de la terapia celular entonces la terapia celular tal cual la conocemos ahora no es la que se hacía en la época anterior sino que es utilizar células humanas que tienen distintos orígenes las células humanas pueden ser propias pueden ser de un donantismo compatible como en el caso de los trasplantes o puede ser sangre de cordón sangre de cordón umbilical que saben que ahora se está guardando prácticamente la mayoría de las veces que se puede la sangre de cordón umbilical con la idea de tratar enfermedades congénitas u otro tipo de cosas porque la sangre de cordón es muy bien tolerada o sea ese es otro milagro de la naturaleza porque la placenta actúa como un inmunomodulador que evita que la madre rechace al feto y viceversa entonces es tan increíble que todavía hoy por hoy no sabemos cuál es el fenómeno que existe en la placenta que permite ese respeto por la vida que se está desarrollando esto es increíble pero la prueba está que si uno quisiese poner de vuelta el feto a la madre lo rechazaría 100% quiere decir que esa tolerancia inmunológica se da por algún motivo y la sangre del cordón es muy rica en células madres las células madres para que ustedes tengan una idea están en todos los paréntomas o sea están en los dientes de leche de los niños están en la piel en la médula ósea están en el tejido graso entonces esas son las fuentes que utilizamos para poder obtener células madres y aplicarlas para revitalizar distintos paréntesis es así entonces que de esas fuentes que conocemos algunas ya les dije que son propias y otras no como son de un donantisto compatible o la sangre de cordón nosotros preferentemente utilizamos las propias porque eso nunca es rechazado por el organismo porque es de uno mismo segundo la célula adulta la célula madre adulta generalmente nunca se maligniza que eso es otro dato importante porque la sangre de cordón al tener células embrionarias muy juveniles pueden desarrollarse tumores quiere decir que estamos aprendiendo en la marcha pero el hecho es que de todo esto nos está dando grandes sorpresas porque está abriendo un camino de tratamiento que hoy por hoy dependía de medicamentos pero cuando los medicamentos ya no son útiles o las posibilidades quirúrgicas ya no se pueden aplicar la terapia celular empieza a tener un lugar cada vez más preponderante y permite cosas maravillosas como por ejemplo diabéticos que se tengan que dejar de aplicar insulina o pacientes que tienen problemas arteriales severos acá un médico de nuestro medio ha desarrollado incluso técnicas para permitir revascularizar miembros isquémicos miembros que de otra manera irían a la amputación pero entonces ustedes van a ver que en terapia celular no es un múltiple porque esas células madres tienen capacidad de diferenciarse y multiplicarse en 200 tipos de tejidos distintos quiere decir que cuando uno aplica el tratamiento revitalizador está reconstruyendo reconstituyendo todo lo que de alguna manera por el curso de los años o por el curso de algunas enfermedades se ha visto de alguna manera afectada es un camino increíble en donde se está estudiando en todo el mundo en todo el mundo esas aplicaciones tanto en hepatopatías crónicas en diabetes en enfermedades neurológicas en enfermedades vasculares etcétera el maestro hizo mención a Yamanaka Yamanaka es un premio Nobel que desarrolló un trabajo inédito que era tomar células de la piel células que ya estaban diferenciadas células de la piel y aplicando oncogenes hacer que esas células se transformaran en células fluripotenciales inducidas que permiten vivas vivas que permiten reconstruir distintos tejidos pero lo hace con oncogenes un grupo de Barcelona en cambio en lugar de aplicar oncogenes que son genomas que están relacionados a tumores aplica retrovirus y también logra lo que se llama células fluripotenciales inducidas capaces de diferenciarse en distintos tejidos y por ende reconstruir órganos afectados pero mire si será inteligente la naturaleza nosotros todos si tenemos una herida si nos operan de algo reconstruimos la piel dejando heridas cicatrices mínimas salvo que tenga una patología especial y dar una cicatriz tipo queloide pero en general uno hasta ni sabe dónde se efectuó la lesión porque la reconstrucción es casi total y eso es debido a que a que las células madres una vez que se activan o que se inyectan circulan por el organismo y se alojan se anidan en los lugares donde son necesarias no en otras y resulta que empieza ahí un juego entre la casa y el hueste vamos a decir entre el paréntema donde se anidó y la célula madre y el estroma que lo rodea quiere decir el ambiente donde se tiene que desarrollar empieza a haber un juego que de alguna manera genera nuevos vasos sanguíneos y nuevas células quiere decir que está revitalizando el organismo ya sea el hígado ya sea el páncreas ya sea el propio corazón por eso por ejemplo en los infartos de miocardio al inyectar células madres durante el periodo del infarto ¿qué hacen? las células madres se alojan en la zona de necrosis y ahí generan nuevos vasos circulatorios y nuevo músculo cardíaco quiere decir que dan más efecto de bomba y menos secuela al paciente infartado eso es a nivel cardíaco pero también a nivel encefálico si hay un accidente vascular y ahora estamos yo le contaba al maestro porque para mí fue algo increíble mágico ver la aplicación de células madres en pacientes que tenían lesiones de columna por traumatismo por accidentes en donde la médula espinal estaba de alguna manera afectada y habían quedado cuadripléjicos o parapléjicos o sea estaban invalidados de comida y no existía ningún tratamiento apto para recuperarlo resulta que ahora en un protocolo que se está investigando se le está aplicando células madres al paciente activadas por otro sistema y eso les ha permitido empezar nuevamente a caminar y a mover sus miembros superiores con lo cual parece algo increíble algo mágico pero que tiene una raíz científica está bien documentado y se está haciendo ensayos en todas las universidades del mundo porque este es un capítulo yo pienso que no es nuevo sino que es un redescubrimiento de algo que como decía el maestro ya existió hace miles de años no sé si le responde el maestro estuvimos hablando recién y ustedes se dan cuenta que nosotros estuvimos conversando cuando no se debe de conversar ¿estás pagando la traducción? sí doctor bueno no porque hubo un caso de justamente de ese profesor Yamaka que fue hace el año 2012 hace dos años atrás donde estaba en su esplendor este hombre y hubo grandes presiones del budismo del hinduismo y muchas presiones también de otras religiones sobre el problema de que el hombre se puede transformar en Dios con la celuloterapia y con con las células madres etcétera etcétera y él y él dijo que él podía encontrar el camino que sea más humano y que sea más ético más de varios principios que se acepte pero necesitaba años para estudiarlo para ir separando las cedlas pero lo que pasó algo interesante en un par de meses en vez de ser años años en un par de meses Yamaka ese profesor que ganó el premio Nobel encontró la solución en un par de meses él se extrañó cuando él descubrió esa maravilla de que se puede hacer dividirla en cuatro cuatro elementos y transformar en punto blanco es decir en punto blanco nada y stand by y poder de ahí arrancar para el camino que uno quiere decir vamos a llevar las células para el riñón vamos a llevar las células para tal lado y curar enfermedades y esto en un par de meses él se extrañó y fue él mismo reconoció que vivió un milagro se iluminó se iluminó yo no pude entender que cuando yo necesitaba años para llevar esto a la a la investigación en un par de meses lo encontré yo creo que siempre la mística los milagros y tantas cosas que son también muchas veces increíbles y no lo podemos entender en el plano racional creo que esta misma ciencia que es mágica en su en su época fue algo más que mágico porque se entendió que es de los dioses hoy también se pensó que era de los dioses y por eso fue condenada pero hoy en día con este descubrimiento que hizo Yamaka la condenación se liberó y ya no se pensó más en que el hombre está imitando a Dios y quiere ser Dios yo creo que eso es muy importante que el hombre entró en su lugar gracias a Yamaka que encontró el lugar del hombre en la ciencia o con su milagro que él mismo reconoce eso quise agregarle porque acá él puede seguir hablando un poco más ¿no? este eso que estaba señalando el maestro yo le decía que las fuentes de la célula normalmente la que utilizamos son la médula ósea la de médula ósea o las del tejido graso del propio paciente pero ustedes hace muy poco escucharon hablar de los bancos de dientes de leche que salió incluso en el diario de Montevideo en donde la pulpa del diente de leche es muy rica en células madres y se ha utilizado hasta para la regeneración de la córnea en personas con ceguera o sea imagínense una célula madre de un diente de leche pueda ayudar a formar una nueva córnea al paciente y por ese mecanismo volver a ver o sea eso es casi increíble era impensable hace pocos años o sea y usted como dice cómo puede existir eso cómo puede pasar que de un diente se transforme en una córnea porque la célula madre como es pluripotencial quiere decir capaz de transformarse en distintos tejidos nosotros hemos aprendido ahora a cultivarlas y a expandirlas ¿qué quiere decir expandir y cultivar? quiere decir que si nosotros tenemos un capital muy pequeño pero lo ponemos en un medio apto para que se pueda multiplicar y desarrollar vamos a tener un linaje completo muchas colonias que provienen de una sola célula madre eso permite que tener muchas células madres para poder reconstruir un tejido esa posibilidad de cultivarla incluso modificarla genéticamente permite que enfermedades congénitas puedan ser curadas hoy por hoy todavía ese paso no lo hemos dado pero en teoría sí es posible ¿por qué? porque al genoma del paciente se le puede modificar con el agregado de lo que falta para que pueda actuar normalmente en base a vectores ella es la rama de la ingeniería genética ¿ok? que nos permite entonces modificar el genoma humano usando vectores y de alguna manera es lo que señalaba el maestro eso fue prohibido en muchos países porque se consideraba que ese tipo de investigación no era ética cuando ustedes piensen que muchas veces se pueden obtener de embriones eso implica interrumpir una vida porque el embrión para ser utilizado como fuente de células madres tenemos que abortarlo en una palabra entonces hubo una confrontación e incluso hubo legislaciones que impedían seguir investigando ese capítulo ¿por qué? porque se consideraban que era ofensivo estabas interrumpiendo la vida ahora cuando se empezó a hacer reproducción asistida que se toman muchos ovocitos a la madre se tienen muchos embriones pero resulta que de ese capital embrionario solamente a veces se utiliza uno o dos y quedan ocho o diez guardados que después se van a tener que destruir porque no existen bancos de embriones como para preservarlos cientos de años entonces lo que defienden la utilización de embriones en terapia celular se basan en eso pero siempre hay que recordar que estamos interrumpiendo una vida el desarrollo de una vida eso es un capítulo ético lo han modificado y ese es el gran medito que es obtener células pluripotenciales inducidas nosotros llamamos Ips células pluripotenciales inducidas a partir de células maduras a partir de células maduras de distintos tejidos y de esa manera conseguir células madres que puedan diferenciarse en la línea que uno desea que se diferencie de acuerdo a los estímulos en los cuales hacen multiplicar ¿se entiende? entonces esa célula madre esa célula pluripotencial inducida reinyectada al paciente le permite corregir alteraciones que de otra manera es imposible con la medicación actual con los encares terapéuticos actuales entonces ahí por eso nosotros hablamos de medicina regenerativa o revitalizadora porque permite regenerar órganos afectados por eso se insiste que es medicina del futuro no le vamos a dar una pastilla sino lo que vamos a hacer es actuar sobre el cartílago para que mejore y deje de sufrir una rodilla y evitar llegar a un deterioro que obliga a una prótesis ese es el concepto el concepto es que si por algún motivo ya sea un accidente una infección una noxa X o el propio envejecimiento uno está limitado las células madres permiten reactivar esos órganos y volverle a dar otra posibilidad de calidad de vida a un paciente que estaba totalmente bloqueado ese es el concepto voy a terminar con con algún bombón con un caramelo porque la verdad que acá como hay mucha gente que aplica y que ayuda a gente que está en la parte de salud y escuchar al doctor down para ellos es un plato importante y yo quiero agregar el postre para terminar existe un rabino que no puedo decir el nombre llegó a una edad muy avanzada más de 120 años pero los que estaban en contra a la línea de ese rabino le acusaron que ese rabino llegó a esa edad por medios de brujerías por medio de otras razones y en especial por ser la terapia etc yo no sé yo soy muy seguidor de ese rabino de ese rabi yo siempre lo seguí porque es un rabi de cábala y siempre tuve una admiración por él pero también una admiración un hombre que en total pesaría 50 kilos o 45 kilos bajito chiquito y yo creo que los grandes hombres también había muchos hombres y grandes eran chicos mi propio médico capta ese nombre chico el mismo ya lo hice el mismo la palabra que es el pequeño y ese ese hombre le digo es increíble que ha llegado a esa edad con con sus meditaciones y otros dicen que está en coseroterapia mi opinión es que no quiero opinar sobre un maestro tan importante como fue él para mí pero sea como sea llegó los 120 años viva si llegó con coseroterapia maravilloso si llegó con eso yo no le voy a envidiar ni le voy a juzgar un hombre que también que pensó que Jesús va a reencarnar increíble un rabino que hable de esa manera que va a venir de vuelta a Mesías y va a venir uno que se va a llamar Yeshua y va a volver a ser Mesías un hombre que es muy importante para muchos cabalistas muy importante para mí fue siempre importante no me importan sus ideas al margen de sus ideas al margen de muchas cosas un hombre tierno un hombre con mucha dulzura y cuando murió creo que más de 300 mil personas lo siguieron creo que ese ese funeral fue un funeral muy importante y también cuando un hombre tiene un gran funeral la vida fue importante creo que en muchos aspectos él estuvo a favor de la ciencia a favor de una ciencia y que él dijo que no puede decir el nombre yo creo que muchas cosas que el hombre no dice están porque se ve claro se ven claro los secretos a veces tienen una punta una cabeza y una cola como si me dijo a mí una vez un médico un amigo es como un páncreas se ve la cabeza y se ve la cola pero hay que ver si no es una serpiente la que uno tiraría dentro no sé pero es la verdad yo creo mucho en él creo en su terapia creo que él puede hacer milagros puede hacerlo porque tiene un buen corazón y una gran nobleza porque es un hombre honesto un hombre muy correcto al margen de todos su diremos todos sus 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 títulos y todo lo que él puede presentar frente a una situación de doctorados no al margen de todo eso lo que más vale es el hombre y la persona y que busca el bien de un paciente que lo quiere curar eso es lo más lindo no si él busca curar pacientes como sea es importante una vez me dijo un médico que la paciente de él se fue a ver una curandera y que hizo usted la dejé y que le hizo la curandera no sé lo que le hizo pero yo le dije que vaya porque todo lo que el enfermo siente que le hace bien hay que aceptarlo y usted dirá y usted hace lo mismo yo hago lo mismo hay personas que van a ver hasta un yon de dios allá lejos allá el nordeste yo le dejo que se vaya porque si le hace bien porque no le voy a dejar que le voy a dejar que no se haga bien seguro que nosotros no podemos ofrecer dentro de la fe muchas cosas no podemos ofrecer todo ni una religión puede ofrecer nadie puede ofrecer todo sin embargo pero buscando buscando para ofrecer eso es lo más importante como lo hace él buscando cosas para ofrecer para darle lo mejor al paciente eso es todo un gran gusto tenerlo acá entre nosotros un gran gusto doctor Down para mí es un placer que esté en nuestro grupo y hablando de su trabajo de sus inquietudes lástima que no habló de pacientes no nos dio algún ejemplo aunque puede haber hasta unos minutos más de tiempo sí es una pregunta sí doctor Down yo tengo una hija con una tensión que tiene un año y medio habla más fuerte voy a intentar escuchar tengo una hija que tiene hoy 41 años y de que tiene un año y medio tuvo una meningitis la meningitis le trajo una hipocusia gravísima que aún no hoy la tiene sin perjuicio de haber ido es un momento Estados Unidos digamos de hacer el recorrido que uno hace normalmente cuando hay una enfermedad agrada cuando yo lo escuché ahora con el infante copiado pensé que bueno quizás haya alguna posibilidad hoy o mañana de algún tipo de cosas que se puedan hacer con los nervios auditivos según los neurólogos que he visto hace años no ahora bueno es incurable no hay ninguna forma de hacer nada incluso en Estados Unidos pero quizás ahora con esto que usted está diciendo pueda pensarse que pueda haber un camino ¿es correcto eso o es una ilusión? no esto que tú señalas es real antes pensábamos que la célula nerviosa no se podía regenerar justamente por eso digo por la célula nerviosa pensábamos que una vez que se se producía una noxia que afectara a esa célula era irrecuperable y hoy por hoy se están hasta cultivando células de origen nervioso y se están haciendo protocolos para el Alzheimer para la esclerosis lateral amiotrófica que usted sabe los medios de vida de una ELA de una esclerosis lateral son 5 años o sea estamos en Parkinson cuando uno ve a un individuo limitado con una enfermedad de Parkinson y que se le aplique en células madres y después salga a hacer footing ya es mucho o sea eso no se había logrado con ningún medicamento entonces estamos pensando y estamos ideando protocolos para hacer ensayos de todos esos tipos primero uno tiene que tener presente que nunca se puede decir que no haya que no va a haber recuperación primer concepto porque si ya a priori arrancamos en que eso es insalvable la idea es darle la oportunidad al paciente de recibir sus células que son autólogas por lo cual nunca van a ser rechazadas pero que de alguna manera puedan revitalizar áreas en sufrimiento entonces a nivel de secuelas o meningias o inflexiones también se aplican a hacer las madres la teoría que incluso en cosas que eran imposibles de concebir porque una sección de médula para nosotros es imposible que se recupere el concepto que teníamos hasta hace muy poco tiempo y resulta que ahora tú ves un cuadriplejo moviendo los brazos y empezando a caminar entonces uno se pregunta si esto no va a revolucionar la medicina de aquí para adelante o sea yo sinceramente no es que sea optimista soy re optimista porque sinceramente a medida que voy estudiando y leyendo más material y viendo las distintas las distintas los distintos estudios que se están haciendo en todo el mundo uno empieza a entender que esto no es un mito es una realidad es una realidad que se está aplicando de cada vez de una manera más rápida y que hemos aprendido a intentar manejarla y expandirla a nivel de cultivos y de esa manera obtener fuentes inagotables de células madres que se van a aplicar para distintas patologías neurológicas como tú decías cardiovasculares metabólicas porque uno tiene que entender que con los años hay un deterioro progresivo de todas las glándulas no solo aparece hipotiroidismo hipo nobles igual usted piense que tenemos el mismo desde que nacimos hasta que nos vamos de alguna manera se están permanentemente autorregenerando entonces lo que estamos aprendiendo es el capítulo de estimular más esa regeneración para que el grado de funcionamiento sea más óptimo y la calidad de vida del paciente mejor el 100% por eso se tratan se tratan las atropatías con células con plaquetas activadas y células mesenquimales o sea en las inyecciones intraarticulares en las atrosis no ya cuando están tan deterioradas que la única solución es una prótesis sino cuando el sufrimiento limita y todavía el deterioro de eso no es importante ¿por qué? porque el cartílago empieza a rejuvenecer a nutrirse nuevamente y ahí entran imagínense una ruptura postraumática de un músculo o de un tendón antes se invalidaba totalmente el paciente ahora con las inyecciones de células mesenquimales y plaquetas reconstruye las fibras musculares y permite un diambular normal yo le contaba al maestro en un artículo que leí recientemente un soldado que pierde el 70% de la masa muscular de la pierna y que la única solución que había era amputarla entonces en un hospital naval de Estados Unidos que estaban haciendo estudios sobre células madres en ingeniería genética y ingeniería de tejidos ingeniería de tejidos ¿qué es? es aplicar un armazón un armazón acelular que sea bien tolerada por el paciente y colonizada con las células que no quiere si es a nivel del músculo por ejemplo el armazón el andamio que se utilizó era una vejiga de cerdo otra vez lo que señalaba el maestro de las compatibilidades ¿no? esa vejiga de cerdo sirvió como matriz para repoblarla con mioblastos o sea células musculares y permitir reconstruir el músculo de la pierna de un 100% con el cual ese soldado evitó una frutación y todas las consecuencias futuras y eso mismo se está aplicando en piel se está aplicando en las roturas de tendones de músculos se está aplicando en las fracturas cuando uno tiene una fractura y es una fractura importante si en el momento de reducción de la fractura le aplican células madres in situ la regeneración es mucho más rápida y el grado de circula que le va a quedar al paciente es mucho menor quiere decir que como ustedes ven en este espectro gigantesco que es la medicina se están aplicando en cantidad de cosas que antes eran insalvables yo recuerdo por ejemplo las pístulas coxigias que la operaban 14, 15 veces y se reactivaban las pístulas ahora resulta que si le aplica células madres de origen mesenquimal del tejido graso las ayudan a reconstruir a cerrar y de esa manera se evitan nuevas cirugías quiere decir que el capítulo es amplísimo yo me siento me siento muy honrado en poder haber explicado esto a todos ustedes y le tengo que agradecer porque la enseñanza salió del maestro cuando en algún momento me relató eso de la regeneración de la señora esa que con la piel de la serpiente nosotros usamos distintos elementos que provienen de la naturaleza por ejemplo la pitoxina la crotoxina que es el veneno de una serpiente etcétera ¿para qué? para estimular la inmunidad porque la inmunidad del organismo es lo que de alguna manera te defiende contra esas células que por ir envejeciendo o porque sufrieron un sufrimiento viral se modificaron genéticamente y pueden malignizarse entonces es nuestro organismo el que de alguna manera reconstruyendo su inmunidad permite erradicar las células que de alguna manera se han degenerado o se han malignizado lógicamente ustedes piensen por ejemplo y es otro tema para pensar y hablar muchas horas la verdad es que los tumores el cáncer es una de las grandes patologías juntas con enfermedades cardiovasculares y las secuelas por accidentes son las tres causas principales que afectan nuestra calidad de vida cada vez estamos más inclinándonos a reforzar la inmunidad porque la inmunidad es el camino que radica la enfermedad residual mínima que permite que pueda quedar después de una cirugía de un tumor o después de una quimioterapia entonces nosotros estamos aprendiendo este nuevo capítulo estamos aprendiendo a utilizar esos recursos que son inagotables entonces se están haciendo cultivos de todo tipo de células que ustedes se imaginen células dendríticas células madres células de textilobraso de todos se están haciendo cultivos estaba leyendo el otro día en la taxia hay un banco un banco de células ¿por qué? porque miren qué interesante esas células que cultivamos que son de ese paciente si las sometemos a la droga que nosotros pretendemos que sea útil en el cultivo se va a demostrar quiere decir que hasta el cultivo permite determinar si un tratamiento va a ser o no va a ser útil no se olviden que ahora los medicamentos que han salido que son generalmente monoclonales son tremendamente caros pero la célula madre es la fuente principal de regeneración hasta tal punto que hay varias industrias de belleza que han hecho productos con células madres para estimular a las células madres de la piel para obtener una reconstrucción o una recuperación y una juventud que se había perdido es decir el capítulo es enorme las aplicaciones son inmensas en distintas áreas yo diría en todas las áreas de la medicina luego que los tratamientos convencionales llegaron a un determinado punto y no vamos a tener ninguna posibilidad de control a través de ellos entonces yo creo que esto es increíble lo que nos puede llegar a ofrecer y que ustedes van a poder verlos porque estamos a pasos gigantescos en poco tiempo se están dando cosas que no se habían visto en un siglo pero yo sigo pensando que es un redescubrimiento de algo muy antiguo muy antiguo insisto se había descrito las células y tener un microscopio ¿cómo podían esos egipcios haber determinado eso? ¿quién les dio esa sabiduría? como para poder poder lograr esas cosas esos avances yo me lo pregunto y cada vez que el maestro habla para mí es una fuente de enseñanza permanente y me está permitiendo repensar cosas que antes eran como dogmas cerrados ¿no? y yo creo que justamente el ser humano tiene que tener cintura para adaptarse a las nuevas a los nuevos avances y no por motivos religiosos etcétera bloquearlos totalmente y decir eso no se puede hacer no sé es un capítulo hermoso de la medicina disculpe si yo estoy un poco con pasión porque realmente cada vez que leo cada vez que estudio esto digo pero ¿cómo se nos ha pasado tantos años sin haberlo aplicado? porque esa es la realidad este yo todos estos avances si bien tiene esa fuente que estamos hablando desde 1960 pero no era la aplicación de células madres era era tejido de origen animal ahora no ahora estamos aprendiendo a utilizar la célula madre humana y sobre todo la propia ¿sabes? que te voy a contar una cosa yo siempre agrego algo hace muchos años vino mi consultorio de un hombre y me dijo con estas palabras tú aplicas agujas no vas a tener mucho éxito con las agujas porque los laboratorios no están a favor tuyo no entendí bien esa palabra dice mira vos tenés que respetar los laboratorios los fabricantes de armas acordate bien no te olvides y los que fabrican drogas nunca dejes a esta gente de lado si te piensan ellos lo que ellos pueden hacer pero yo me acuerdo mucho más de un sheriff que dijo dijo que que el hombre es constantemente hace su su gran batalla y ofrece cantidad de cosas contra sí mismo a través de nuestro mal como el constantemente hace hace la batalla con su digestión una batalla grande con su digestión y que después ahí dice adentro se transforman en partes que se destruyen o se equivocan lo que hacen esas partes que se equivocan o que se destruyen aunque no sabían lo que es una célula sabían algo de esto que las celdas también se destruyen o se equivocan o hacen no hacen lo que tienen que hacer y aparecen las grandes enfermedades las grandes enfermedades cuando todo entra por acá todo entra por acá entonces te señalando a vos que todo entra por acá y los que tienen algo parecido a él que lo piensen varias veces que esto no se puede tener y por eso medían ellos con un cordón la cintura de cada uno para saber la salud en que está es la forma de terapia pero la forma de sabia también sabia él dijo varias cosas que llevan ahora al hombre a las enfermedades por la menopausia del hombre de las mujeres pero lo que le lleva al hombre constantemente a un problema es su forma de comer atacar su parte digestiva la ataca todos los días le da cosas que no debe de comer la ataca su estómago y eso se transforma en problemas en todo organismo ya de aquella época mira de qué época te estoy hablando ya estaban luchando contra los gorditos ya luchaban contra los gorditos primero porque comían por dos primero porque comían por dos y cuando había los siete años de vírgiles flacos de las vacas flacas el gordo había que hacerlo así las vacas las vacas gordas no le dejaban engordar porque había que hacer reservas en los hilos de granos no había un gordo en todas las en todas las en todas las exposiciones que hacen en los museos no es un gordo todas las mujeres estaban aquí aquí más adelante apareció es la lucha la lucha de Jerry Othep de gran maestro de la escuela de Tau yo creo que eso también la instrucción de las celdas ya entendieron así como sabían ellos cuando construyeron la pirámide la distancia como es del sol a través de donde está la cama del rey hasta un paralelo en la misma distancia multiplicamos que es la distancia que existe de la tierra del sol como los científicos dijeron que no se puede entender como ellos salían en la distancia o como salían ellas las celdas o como salían ellas que una de las capas de la serpiente puede salir para la cara no sé pero sabían ya bastante y ahora estamos recordando porque estamos recordando sigui yung sigui yung estamos recordando cosas yo creo que este me debe recordar toda otra vida yo no creo que haya sido otra cosa que un buen sacerdote un buen médico ¿no? médico sacerdote en otra vida cuando él murió mucha gente lo siguió y lo siguió y lo respetó y muy grande funeral creo que en esta vida yo espero que la haga buena funeral el día que muera que ya lo queremos matar no, no lo queremos matar yo creo que llegue a 120 años y que tenga un gran funeral porque casi tiene un así demuestra que tuvo una gran vida una vida de dar una vida de dar yo creo que la palabra dar en hebreo se lee de dos maneras se puede leer al revés de una manera de otra los egipcios también entienden esas palabras se puede leer de dos maneras la palabra de atrás para adelante y adelante para atrás y siempre la palabra dar ofrecer ofrendas muy lindo él lo tiene así que él va a tener su lindo 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 recuerdo de la gente por el tiempo de hoy esperamos que nos vamos a ver otra vez con mis amigos y yo creo que es muy importante nosotros enseñó muy importante que aprendimos con él porque siempre se aprende siempre se aprende y más con nombre que hace una sombra maravillosa y tú se puede reflejar ahí y sauría su sombra muchas gracias aplausos 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 aplausos